En la madrugada hubo un incidente en las cercanías del Palacio Nacional donde se encontraba un grupo de peregrinos encabezados por un sacerdote de El Ceibo que estaban reclamando al gobierno dominicano, al presidente de la república que le atienda un caso en su comunidad que tiene que ver con un despojo de terrenos. Ellos dicen ser los auténticos, los legítimos propietarios de una finca que está en poder de un empresario y que el empresario les ha estado desalojando y reprimiendo con violencia de esta propiedad. El asunto es que en la madrugada, después que llevaban ya varios días acampando frente al Palacio, llegó un contingente de más de 100 policías y los evacuaron de la zona. Llegaron como ladrón de la noche, como dice el canto religioso. Llegaron en proporción de tres por cada protestante, eran poco más de 40 los que estaban protestando allí y los llevaron con la idea de asistir su estado de salud a tres hospitales, específicamente a tres hospitales. Un hecho insólito, inaudible, propio de un régimen de presión, un régimen con una conducta violenta hacia humildes ciudadanos que lo que están haciendo es pidiendo la asistencia del gobierno. Bueno, está mal que se proteste frente al Palacio Nacional. Vaya usted a Washington, que es la capital de los Estados Unidos, y vaya a ver cómo se congregan grupos permanentemente próximos a la Casa Blanca. Vaya usted a Chile, al Palacio de la Moneda. Vaya usted a Argentina, a la Casa Rosada. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Bueno, en Chile ha habido mucha represión en estos días, pero es que ha habido un tipo de protestas que se va más allá del sentido común, de lo tolerable. Le han prendido fuego a medio Chile, le han quemado los vagones del metro de Santiago de Chile, y las cosas ahí se fueron más lejos. Pero aquí lo que estamos es frente a un grupo de comunitarios que de manera pacífica le están pidiendo al gobierno que atienda el reclamo, porque hay una persona que a título privado ha querido oprimirlos y vulnerar sus derechos. Ah, que es cosa de la justicia. Bueno, pero los ciudadanos eligen a sus autoridades, y las autoridades están ahí para viabilizar. Pero vean qué vía. Váyanse para un hospital, que ustedes lo que están es enfermo. Pero hay otra historia. A la medianoche les enviaron una persona, una supuesta señora cristiana, que les llevó sopa, sopa a los peregrinos. Y entonces algunos comenzaron a reaccionar con dolores estomacales, con síntomas de diarrea. Y por eso fue que la carta que se inventó la policía es que tenían que estar en hospitales. Le mandaron sopa para intoxicarlos. Eso no es democracia. Eso no es civilización. Estamos en tiempos de barbarie. O tal vez más para atrás, el salvajismo. Pero no estamos en el siglo XXI, en la era ya de la pos-civilización, en la era de la inteligencia artificial y de la virtualización, como se ha dicho. Ya recibimos a la robot Sofía. Y estamos viendo ya muchas cosas que son propias del adelanto, del mundo, de la sociedad. Sin embargo, estamos viviendo todavía episodios de un ostracismo que no merece esta sociedad seguir viviendo. Y con la colaboración.